No, sí se ve confundido, claro, totalmente. Es que yo digo lo de Jaguares precisamente para bajarle también la caña a la América, porque es que fue tan malo Jaguares, un equipo que se metió atrás y que solamente contraatacaba con un solo jugador y donde la América siempre estuvo en... Bueno, en el primer tiempo no jugó tan bien, en el segundo tiempo lo hizo un poco mejor, pero la América siempre estuvo pasando casi que la línea de la mitad del campo y siempre estuvo en ataque. Lo que pasa es que no pasaba absolutamente nada. Quiñones por el centro siempre buscaba cómo tratar de definir y se metía y siempre perdía la pelota o la entregaba mal. Y por las laterales hasta Lucumí cobrando los tiros de esquina la tiraba por allá para otro lado. O sea, no sé a qué juega la América realmente. Y tenían todas las posibilidades porque el equipo de Jaguares lo único que tenía bueno era el arquero. Inquieta. Uno, que el equipo perdió punto de equilibrio. Dos, que perdió variantes de juego. Tres, que perdió lo que lo caracterizó en los últimos torneos, gol. Y tiene un hombre gol, se llama Adrián Ramos. Y le llegó otro gol, que es Torres. Pero no hablemos de Torres, porque recién llegó. Hablemos de Adrián. Adrián era un permanente hombre de gol. A veces hoy entra, sale, entra, sale. Pero Adrián se ha hecho, para terminar lo mío, se ha ubicado en el campo más como hacia el costado izquierdo. Lo han mandado para allá. Claro, como en el Gerta Berlín. Sí, como en el Gerta Berlín, pero muy, muy, muy afuera del área. Entonces, la única posibilidad que tiene Adrián es de buscar el enganche, meterse hacia adentro, como en esa pelota que sacó Mina, que la tiró y iba para adentro. Pero el resto no se nota. Se ve muy perdido a un lado. Oiga, lo del América es tan preocupante. Que aquí estaba mirando. Un gol en los últimos cinco partidos. Eso es nada. Tres partidos seguidos sin marcar. No le hizo gol al Medellín. No le hizo gol el viernes a Patriotas. No le hace gol a Jaguares. A Patriotas, a Jaguares. Entonces, equipos que son de la parte de abajo de la tabla. Y los dos partidos en Cali. O sea, es bien preocupante. Porque América, con los dos últimos entrenadores, con el propio Guimaraes y con Juan Cruz, tenía gol. Tenía buen gola. Y Osorio Nacional tenía mucho gol. O sea, si algo tiene el equipo de Osorio es que tienen gol. Que atrasó un descompensado. Él también tuvo un instante en que subió por el gol. Yo me acuerdo con Iván. Pero recientemente. No, no, sí, claro. Yo me acuerdo con Iván ya sentados en el palco de Nacional, viendo un partido. ¿Cierto? Con el preso. ¿Cuándo fue Iván? No hace mucho. Millonarios Nacional. Y él haciendo fuerza ya. El Teñor era Vargas y Luis Pinter. Porque no le hacían un gol a nadie. No, pero mire. Pero lo reciente de Osorio es que, ataca mucho y que hace muchos goles. En Nacional le hacía cuatro y le marcaban tres. O le hacían cuatro y marcaba cuatro y le hacían cuatro. Pero en América es una anemia. Un gol en cinco partidos. ¿Y cuántos goles le han hecho? Le han hecho... Tampoco le están haciendo. O sea, se echó para... Lo que yo estoy viendo, con todo respeto, y es que... Le hizo dos goles en Medellín. Muy desequilibrado. Sí, pero... Oye, parece desequilibrado, pero es un equipo que casi no le llegan. Sí, pero con Jaguárez, Oscar. Oscar, pero es que hoy... Jaguárez no es un termómetro. Jaguárez llegaba con un jugador. Con un jugador, creo que llegó dos o tres veces con mucho peligro. Yo entiendo la preocupación. Está claro. Con Osorio no es fácil encajar rápidamente en un sistema de juego. Todos sabemos de la complicación que maneja Osorio cuando monta sus equipos. Las rotaciones, los jugadores empiezan a hacer movimientos que no estaban acostumbrados. Me parece que es normal. El tema es cuánto está dispuesto el hincha y el directivo de América para... A esperar. Tú sabes muy bien, Oscar. No, yo te... Aquí en la plaza de Cali. Cali es una plaza bien especial y América más especial. Pero a lo que voy es... Osorio es así. Siempre medio se enredan sus equipos y después arrancan. Aquí ustedes dijeron... A mí no me tocó la época de Osorio cuando ya lo iban a echar y ya cuando le iban a dar el cachetazo, sacó un partido y después despegó y no volvió a parar. El tema es cuánto aguanta la gente. No, y la gente ya no aguanta. Vimos en la fecha pasada como un hincha... Le tiraron primero muchas cosas y un hincha se metió a la cancha o se quería meter a la cancha a agredir al técnico. Sí, pero sin validar esos actos de violencia que serán reprochables siempre. Está el hecho de que el equipo en la cancha, es decir, el América de Juan Carlos hoy no sabía nada. Es un equipo que yo no identifico su manera de jugar. Que me cuesta leerlo, me cuesta leer sus variantes. Y cuando más brilló que fue al inicio, cuando recién llegó, fue por la excelente individualidad de Quiñones. Pero se apaga Quiñones y de inmediato se le bajó el interruptor de las ideas, de la creación y comenzó él a divagar entre jugar con tres, jugar con cuatro, cambiar de posiciones. Un central lo volvió volante de recuperación. Es decir, comenzó a los experimentos con una nómina muy corta. Porque esto no es nacional, en donde tenía dos jugadores por puesto. América tiene un jugador por puesto y eso que a empujones tiene un suplente. El ensamble es costoso, ¿no? Para el ensamble es demorado. Aquí lo más raro de todas las circunstancias es que juegas con tres volantes de primera línea y los tres volantes de primera línea no te generan fútbol. Primero, es un concepto del cual Osorio está muy bien empapado porque para él, el jugador de primera línea tiene que tener ese primer pase para saltar líneas. Uno, no lo tiene porque tiene a Paz y no es ese jugador. Tiene al chileno. Aureña. Pero no sorprende. No sorprende. Otra cosa que todavía a mí, a mí, a mí, a mí me sorprende del profesor Juan Carlos Osorio, los laterales, en este caso es Arrieta. O sea, cuando el extremo por derecha, en este caso, si era el Quiñones, se cierra, tú tienes que pasar por detrás para hacer apertura. Más cuando un equipo como Aguárez te hace dos líneas de cuatro y te contragolpea con un solo jugador. Se lo hizo patriota. Igual se lo hizo patriota. No, no. Entonces Arrieta llega por dentro y tú dices, bueno, ¿quién hace apertura de cancha en América? Si tienes a Darían Ramos, tienes que hacer. O sea, apertura de cancha para poder pasar la pelota y por lo menos tirar un centro para que Darían Ramos pueda cabecear o el otro muchacho delantero. Torres. Torres. El lateral izquierdo hace lo mismo. O sea, Lucumí se cierra y él pasa por dentro. Y todos terminan jugando y llegando por el centro del área. O sea, llegan bien. Esa es decisión de jugador o planteamiento de juego. Por eso es lo que me sorprende de Juan Carlos Osorio. Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo leer. Cuando tú tienes jugadores o cuando los equipos se te cierran, lo primero que te mandan los entrenadores es pase por fuera. Cierres el extremo y pase para hacer apertura de cancha y puede tener un centro. No por dentro, porque por dentro tienes los cuatro centrales y los cuatro volantes de primera línea y están así agrupaditos. Tienes ese espacio. Entonces tienes que buscar por fuera para tirar un centro o para sacar la trampa, un remate. Entonces no sé si es trabajo o es que no le entienden a Juan Carlos Osorio. ¿Por qué dejó en el banco hoy a Iner Quiñones? Es que es un gol que... Ya ha tenido que... Esas son las bondades de la rotación. O sea, para rotar, no habrán dos o tres goles para que lo manden. No, y cambió. Cambió los tres volantes de primera línea en el segundo tiempo. El tema es canzón y es repetitivo. El tema es canzón y es repetitivo. Pero aquí lo advertimos también la semana pasada cuando volvíamos a hablar de una mala actuación de la América. O sea, es muy difícil pretender que donde vaya Juan Carlos Osorio todos los equipos y todas las nóminas se tengan que acoplar a su idea y no él a lo que tenga en el grupo. Entonces, habrá grupos donde... Todos los técnicos ponen su libreto. No, no, no. Hay técnicos que ponen su libreto. Pero hay unos que son muy inteligentes, ¿no? Y cambian. Y cambian y dicen, un tico, con este equipo, con lo que tengo aquí, no puedo jugar. No puedo jugar a esto. Tengo que jugar a esto porque con lo que... Con lo que tengo jugando, me entierro. Y como está Osorio, y como está Osorio, o se va a demorar mucho para triunfar o se va a enterrar en la mesa. Así es lo mismo de lo de Jaguárez. Pues es lo que tenía, se encerró atrás, manejó un empate y se fue. Jaguárez, Jaguárez. No, no, a lo que yo oí es... El técnico fue inteligente. No tengo para ir a hacer un partido cara a cara con América. Pero los técnicos... Los técnicos titulares... Los técnicos importantes del mundo siempre llevan su libreto y lo imponen. Así los echen. Mourinho, Guardiola, Del Bosque, Klopp, Osorio, Bolillo, Maturano. Marta Zanah, Peckerman. Este es mi libreto. Eso es porque Guardiola llega al equipo y yo quiero esto. Este es mi proyecto y necesito estos 20 jugadores y al otro día llega ese jeque. Y le va a comprar, cómplenlos y jueguen lo que usted quiera. En el América no hay un jeque. En el América no existe ese jeque. Pero Bolillo siempre va igual en todos los equipos que ha estado. Maturana, Bolillo, Juan Carlos Osorio. Claro, porque son cosas más sencillas. Son muy poquitas. Son cosas más prácticas. Claro. Pero son muy pocos los técnicos que... Pero Lucho, a ver. La tendencia es que el técnico llegue y impone su libreto. Lucho, la tendencia es escoger el técnico que se adapte a la filosofía de un equipo que ya está estructurado para jugar más o menos lo mismo. Yo te lo digo porque se lo he dicho personalmente cuando ha tenido él la gentileza de preguntármelo. Este no era el técnico para la América. Y lo he dicho, lo dije antes de que llegara, se lo dije a él. ¿Por qué no, Pacho? ¿Por qué no? Porque Juan Carlos Osorio está acostumbrado a la abundancia para construir un proyecto. Está acostumbrado. En el único lugar en donde él triunfó sin abundancia, ¿cierto? Fueron en Caldas. Y en millonarios. Y en millonarios. Pero los demás proyectos de él han requerido de una cantidad X de jugadores y de muy buena calidad para poder construir su proyecto. América no los tiene. No, pero yo, mire, Oscar, normalmente un técnico llega y Pacho llega y dice, yo, el directivo lo llama, lo contrata y el técnico dice, yo quiero hacer, esta es mi idea, yo voy a abogar a esto. Porque es que no vio a estos jugadores. No es así. Eso no es así. Osorio se sale del molde. Osorio no es como todos los técnicos. Lo que pasa es que el directivo tiene que hacer una tarea acorde a lo que verdaderamente tiene y puede proyectar su bonita. Es que Osorio llegó y cambió las fichas, Oscar. Claro, eso es lo que estamos viendo. Él movió la nómina, él dijo, este me sirve, este no, este sale. Bueno, entonces, él organizó su equipo y él va a imponer su idea. Claro, pero es que no es el común denominador. Entonces, es que hace un directivo, contrata es porque yo quiero te digo ganador, un griego que me dé títulos. Va a traer Osorio, va a traer a Bolillo, va a traer a este, el otro. Porque confía que con ese entrenador va a ganar contra tu alillo. Va a ganar contra tu alillo. Exactamente. Exacto, pero cuando llegaron y se estrellaron con su proyecto. Ya eso de la filosofía, el estilo, ya los directivos no les importa mucho. Sí, porque es un riesgo que gane. Entonces, con este gano. Pero ahí tiene un problema. Ahí tiene un problema. ¿Dónde está Osorio? Al medio también vino, le pusieron a chequear si yo le digo a un chef que me haga langostinos y le digo, pero pues en la cena hay lentejas. El tipo no puede hacer langostinos. No los va a poder hacer. Así el tipo, realmente su ideología es. El tipo va a decir, bueno, yo le hago un guisito de lentejas sabroso y con un arroz blanco. Te lo va a hacer un guisito de lentejas y que sepa langostinos. Que quede bien. Exacto. Con un guisito de langostinos. Claro. O sea, para que llegue a eso, o sea, Joao Rodríguez, es que hay muchos jugadores que yo no sé si... Joao Rodríguez se lesionó hoy. Se lesionó hoy. Se lesionó hoy. Pero te voy a agregar algo. Y no estaba mal. Pero yo no lo escucho. Pero te voy a agregar algo. Te agrego lo siguiente. Comienza a preocupar que por fecha se le están cayendo jugadores por lesión. Además. Además. Ya tiene muchos lesionados. Y segundo, la nómina... Él está expulsado hoy. Él está expulsado hoy. ¿Por qué no dirigió? Si él tenía una expulsión de Copa anterior. Corta, por cierto. Corta, por cierto. La nómina corta, por cierto. Él la escogió. Claro. Pero le escogió. Quiero traer a Luis Arturo. No, te podemos traer a Ricardo Henao o a Pacho Vélez. Bueno, está bien. Entonces, traiganme... Como no pueden traer a este, traiganme a este. Claro. Pero ahí ya uno sabe. Una opción. El buen bailarín se acopla a la pareja. Y hace un tremendo... ¿Tú bailas bien? Yo bailo bien. Muy bien. Sí. Pero si usted pretende que cualquier pareja se acople a su estilo de baile, no va a poder. No bailar bien. No bailarín. No bailarín. No bailarín. No bailarín. Gracias.